El test de Papanicolaus se ha convertido con el tiempo en un examen básico para la medicina preventiva en mujeres y es que permite detectar los cambios celulares anormales que se producen en el cuello uterino antes de que se desarrolle un cuadro de cáncer cervical. El artífice del mismo es justamente el médico griego Giorgios Papanicolaun, ha sido el 13 de mayo de 1883. Estudió música y humanidades y a los 21 años se graduó con honores de la carrera de medicina. Diez años después fue contratado como investigador en el departamento de anatomía de la Universidad de Cornell en Nueva York. Su esposa, Andromachimabrogenis, ingresó al mismo departamento como técnica y a veces como sujeto para los experimentos. Dentro de su trabajo, ambos reclutaron a varias amigas para participar en una investigación relacionada con las células vaginales. Durante el estudio, una de las mujeres fue detectada con células malignas y a la postre sus muestras arrojaron el diagnóstico, cáncer cervical. Pero esta fue la primera de muchas pruebas que vendrían después y que según las estimaciones han reducido por lo menos a la mitad las muertes por este padecimiento.